Hola chicos y muy buenas Os he prometido que todos los meses me gustaría hacer una recomendación de productos adecuados para fotógrafos Y que tengan una buena relación calidad-precio Entonces, durante la última semana he tenido muchísimos viajes Pensaba que no voy a tener el tiempo de prepararme, pero en uno de los aeropuertos en los que estuve Me puse con el móvil a buscar diferentes productos Algunos que yo os recomendaría porque todos se basan en mi experiencia Algunos los he utilizado y otros me los voy a comprar yo para utilizarlos Pero todos se basan de alguna forma en mi experiencia Y creo que o los vais a necesitar dentro de poco o los necesitáis ahora Entonces, estaba mirando productos curiosos, como ya sabéis, de buen precio, buena calidad Y que te puedan ahorrar tiempo y dinero Más que nada esto, porque hay que optimizar este proceso de la fotografía de nuestro trabajo Todo tiene que estar bien optimizado Entonces, tengo hoy 5 productos, otra vez, el mes pasado eran 5 y este mes son 5 otra vez De cosas que yo te recomendaría Pero antes de esto, te quiero decir que durante la última semana He estado haciendo muchos viajes He conocido mucha gente, he estado con otros amigos He grabado muchos vídeos que durante las próximas dos semanas vais a estar viendo Y vais a flipar con todo lo que hemos podido grabar ¡Os van a encantar! Bien, dicho esto, vamos a los productos que te recomiendo hoy Tenete en cuenta que todos estos productos son de Amazon Porque quiero que cualquiera puede comprarlos La gente que no es de España puede buscarlos en el Amazon de su país, por ejemplo Pero no quiero que haya un límite de una tienda específica Ni nada por el estilo Entonces, vamos al primer producto Un lector de tarjetas USB 3.0 Chicos, estoy cansado Estoy cansado de tener que conectar mi cámara Con un cable normal y corriente Porque esta cámara, como la gran mayoría de las cámaras reflex No tienen puerto USB 3.0 Si yo estoy descargando entre 30 y 100 gigas de información Imaginaros lo que tarda esto, ¿vale? Imagínate que se me acabe la batería Se interrumpe la conexión Se desconectó el cable Lo que sea, es una locura Estoy cansado ya Esto me lo voy a comprar enseguida O sea, dentro de muy poco me voy a comprar este lector de tarjetas Igual le haré una review aparte Pero bueno He estado mirando muchos tipos He encontrado incluso inalámbricos Pero no me han dado la misma confianza ¿Por qué? Pues porque ponen no sé cuántos minutos de autonomía No sé qué, no sé cuál Me ha amulado este porque cuesta 14 euros Es USB 3.0 Y es muy, muy, muy versátil O sea, tengo para tarjetas SD Tengo para tarjetas CF Que uso en la Mark III Y aparte de esto Ya viene con un cable que me permite A ver dónde sale Que me permite conectarlo directamente al ordenador O al teléfono móvil De tal forma que yo puedo descargar una o dos fotos Que quiero tener en el móvil O compartirlas ahora mismo en Instagram O enviárselas a alguien en el momento ¿Vale? Y todo esto solamente con este Con este lector de tarjetas El precio es bajísimo Por 14 euros No he encontrado nada mejor De verdad Hay algunos que son más baratos Pero no son tan versátiles Creo que cada uno de nosotros Necesita un lector 3.0 A no ser que tengas una 5D Mark IV Que tenga USB 3.0 O algo por el estilo Pero de verdad que estoy cansado Con estas cámaras El lector de tarjetas del ordenador También es 2.0 Y esto es súper lento Creo que me entiendes Porque creo que te ha pasado Y te está pasando todos los días Este tipo de lector Si no te gusta este por algún motivo Entra en Amazon Y echa un vistazo a los demás Pero verás que este Es de los más baratos Y más funcionales Que he encontrado Bien No hace falta convencerte más Tú sabes lo importante que es esto Y no sé por qué hasta ahora Yo no lo he tenido Vamos al siguiente producto Pilas N-Loop Pro Ahora mismo estoy grabando Con un micrófono inalámbrico Y el receptor que está montado Encima de la cámara Usa estas pilas Pero no la versión Pro Sino la versión normal Y tradicional Cuando estuve en Alemania En Fotoquina El año pasado Estas pilas Tenían un stand grande Esta marca Y me hablaron de estas pilas Me dijeron que son De las mejores Que hay como pilas recargables Si habéis visto otros vídeos Míos hablando de flashes Y de pilas Siempre he recomendado Dos opciones Primera O te gastas mucha pasta O te gastas mucha pasta En pilas alcalinas Te pueden parecer caras 18 euros por cuatro pilas Te pueden parecer caras Pero no lo son Te lo aseguro O sea Te aseguro que estas pilas Te van a aguantar mucho más Y son mucho más consistentes Que cualquier otro tipo Porque no estoy utilizando La versión Pro Y ya estoy muy contento Con ellas Ahora mismo No necesito Mejores Porque también estoy cambiando De flash De sistema de flash Y todo esto Que ya os mostraré En otros vídeos Pero si usas flashes Si usas Micrófonos inalámbricos Como este El que estoy utilizando yo En cualquier caso De estos Te recomiendo Esta marca de pilas No estoy de ninguna forma Relacionado Con la marca Con la empresa O lo que sea Simplemente Me han hablado muy bien Las estoy probando Las estoy utilizando Y funcionan genial Así que Te las recomiendo Vamos al siguiente artículo Y los últimos dos Son muy especiales Así que no te saltes nada Este Es un disparador infrarrojos Ahora mismo no lo uso Lo estará utilizando En otros vídeos Si me sigues Desde hace mucho tiempo Habrás visto Que tengo unos vídeos En un estudio En Burgos En el cual Estaba utilizando Este modelo De disparador infrarrojos Tiene sus dados Los positivos Y los negativos No es para cualquiera De hecho En ciertos casos Te recomendaría No comprarlo ¿Por qué? Vale 35 euros No es muy barato Por un poquito más O por el mismo dinero Te puedes comprar Un kit inalámbrico De disparo De disparo Laros positivos Y largos negativos Si trabajas en estudio Con este disparador Puedes utilizar Todos los flashes De estudio Porque todos Tienen receptor De infrarrojos Que te permite El denominado Disparo por simpatía ¿De acuerdo? Entonces cuando el flash Detecta un destello De otro flash O una señal De infrarrojos Como la que emite Este disparador Disparan Los flashes Pequenitos Que se montan Encima de la cámara También disparan Por lo cual No tienes que pensar En compatibilidad Prácticamente Todos los flashes Disparan Y funcionan Con este tipo De disparador No tienes que pensar En receptores Que tienes que comprar Adicionalmente Porque mira Si te compras Disparadores inalámbricos Por radiofrecuencia Tienes que tener Un receptor Para por lo menos Un receptor En el mejor de los casos Para ponerlo en un flash Y los demás Disparan por simpatía O tener varios Bien Pero con esto No necesitas ningún receptor Porque los flashes Ya lo tienen Lados negativos Si estás Trabajando En exteriores O en eventos sociales Donde hay otras personas Con cámaras Con flashes Disparando Es un gran problema Te vas a meter En un lío ¿Por qué? Porque cuando disparan Con otro flash Van a activar Tus flashes también Entonces Vas a tener muchos problemas Con este disparador Pero si trabajas En estudio No quieres gastarte Mucha pasta Y quieres tener flexibilidad Es algo que te conviene Piénsatelo Lo único Repito No lo compres Si vas a trabajar En eventos sociales Donde más personas Van a estar disparando Con sus cámaras No te olvides de esto Porque te vas a meter De un lío Bien Ahora vamos a los últimos Dos productos Que yo personalmente Este me voy a comprar Y el siguiente Lo estoy utilizando Y tengo un tutorial De cómo utilizarlo Vamos a este Para empezar 8 teras USB 3 Un disco duro grande Por 236 euros No cometáis El mismo error Que he cometido yo Cada vez que necesitaba Más espacio Me compraba Un disco duro nuevo Por ejemplo Un tera Un tera y medio O dos teras Y lo ves Y dices Dos teras Por ciento y pico de euros Me viene genial Es buenísimo El precio Vale si Luego te compras Otros dos teras Y luego un tera y medio Luego un tera Y otros dos teras Tengo cuatro o cinco discos duros De los pequeñitos De un tera De dos teras Y al final Si calculas El dinero que me gastaron Estos discos duros Es el doble De lo que cuestan Ocho teras Y tengo igual Cuatro teras O cinco teras No los voy a tirar Vamos a ver Los voy a seguir utilizando Me vienen muy bien Para viajes Llevarme uno Para poder pasar las cosas Pero cuando estoy en casa Antes conseguía Tener un cierto orden Conseguía tener No sé Una estructura de trabajo Pero cuando empiezan a llenarse Ya tienes que empezar A pasar cosas al otro Para que pueda entrar todo Y es una locura Ahora me voy a comprar Un disco duro como este Y estarlo mirando O sea Estoy estado mirándolo Para mí No para recomendártelo a ti Primero estarlo Buscándolo para mí Para mis necesidades Porque sé que ahora mismo Lo ves como Dos teras Es mucho espacio Me voy a comprar uno de dos teras Te aseguro Que luego te vas a dar cuenta De que es un error Me da igual la marca No estaba buscando por marca Aunque Western Digital O WD Son de los más seguros que hay ¿De acuerdo? Pero El precio Por ocho teras Es buenísimo Si te falta espacio Y puedes permitírtelo Es lo mejorcito Que te puedo Recomendar Ahora si te sobra dinero Por aquí te saldrán Otras cosas ¿Vale? Una cosa como esta Que es un Write Que tiene más seguridad Son varios discos duros Es mucha más pasta Aquí te sale barato Pero porque Es solo la carcasa Una cosa así Te viene muy bien Pero ahora mismo Para un usuario normal Usuario normal Pero que se dedica A trabajar con archivos Muy grandes Y con mucho espacio Esto es lo mejorcito Que he encontrado Así que Os lo recomiendo Me lo voy a comprar Y le voy a hacer una review Y lo último que os recomiendo Es un disco SSD Tengo un video Os lo dejo por aquí Un video en el que muestro Cómo cambiar El disco duro De tu portátil Con un SSD Súper rápido Y os muestro Comparativas De velocidad O sea ¿Cuál es la diferencia Realmente Entre tener un disco duro normal Y un disco duro SSD? Seguramente Has escuchado De estos discos duros Seguramente Tus amigos Te habrán dicho Es una pasada Pero tú no te atreves Porque dices Cómo va a haber tanta diferencia En este video Que te menciono Lo he puesto a prueba Y te muestro Las diferencias Vamos a ver Hace poco me compré Hace un año Me compré este portátil Que todavía no le he hecho Una review Es muy potente Pero es lo que pasa Nos vende un portátil Con un procesador potente Con mucha memoria RAM Con tarjeta gráfica No sé qué No sé cuál Y sigue siendo lento Más lento De lo que realmente necesitamos Porque el cuello de botella Está muchas veces Hoy en día En el disco duro Me venía con un disco duro Grande Híbrido Ese no era convencional Era híbrido O sea SSD Más convencional Una mierda No uses esto Cualquier Pregunta a cualquier amigo tuyo Que lo tenga Todo el mundo te dirá Desde que lo pruebes Nunca vas a volver A los discos duros convencionales Usé el disco duro original De este portátil Durante una semana Y me compré Uno nuevo SSD Mira Los hay muy baratos 120 GB Por 90 euros Cómprate El de 400 o 500 GB Por lo menos Vale Menos de 140 euros Los hay Más baratos Los hay más caros Pero chicos Una vez Que probéis esto No vais a volver atrás Os lo aseguro Esto va a cambiar La vida De verdad Y en el video Que te recomiendo ver Lo que muestro Es como Mantener O sea Como tener Un disco duro SSD Y al mismo tiempo Tener un disco duro Convencional De gran capacidad En el mismo portátil Vale Échale un vistazo Porque te va a venir Muy bien Si eres como yo Que necesitas velocidad Potencia Y no quieres gastarte Mucha pasta De acuerdo Chicos Esto ha sido para hoy Si os ha gustado El video Compartidlo con vuestros amigos Espero vuestros comentarios Si hay algo Que queréis añadir A estas recomendaciones Dejadlo en los comentarios Si veo algo realmente Bueno como recomendación Lo voy a destacar Para que aparezca Más arriba de todo Aquí os dejo Otros dos videos Que probablemente Os vayan a gustar Esto ha sido por hoy Yo soy Julián Marinoff Nos vemos en los siguientes videos Con los que vais a flipar Hasta la próxima Nos vemos muy muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!